El Vidasso e Irún realizó el sábado un gran encuentro frente al Villa de Aranda, un rival directo con un buen equipo. Durante el comienzo el encuentro estuvo igualado con ocasiones para ambos equipos, hasta que a falta de 10 minutos aproximadamente, el Vidasso aprovechó varios errores de los burgaleses para conseguir una ventaja de 3 goles. No duró mucho ya que el Villa de Aranda remontó y al final se fueron al descanso con un empate a 11. La segunda media hora fue totalmente Irundarra. A pesar de estar sin Niñaca y Peciña, los de Itorechaburu defendieron muy bien. Yeray Lamariano fue una vez más protagonista y todo esto se traduce en haber podido mantener la portería cero durante 14 minutos. Esto provocó que los Vidasso tarras se marcharan en el marcador. Al final, los visitantes lograron maquillar el resultado, pero nunca hicieron peligrar la victoria. Sí, era muy complicado por el rival que teníamos enfrente. Era complicado porque estábamos afrontando el partido con bastantes problemas físicos en los jugadores. Era importante porque veníamos de haber hecho un mal encuentro en Cangas. Y bueno, hay que estar muy contentos, sobre todo por la manera que se ha producido. Con una entrega total, con una confianza de los jugadores en el grupo, con una defensa magistral. Han estado los chavales muy concentrados, muy puestos. Y bueno, pues ganar así desde luego que se agradece. La buena noticia es que el Vidasso se coloca en la segunda posición. Y la mala es que Peciña sufre una rotura de fibras en la espalda.